Con una inversión aproximada a los 25 millones de pesos, el gobierno del estado restauró el parque de la cristianía en Chapala y echó a andar el escuadrón anfibio de la Fiscalía del Estado, que procederá tanto a dar vigilancia al lago como a proporcionar auxilio médico y paramédico a pacientes. Con 18 agentes y dos lanchas en operación, la entrega fue hecha por el gobernador del estado Aristóteles Sandoval, al fiscal general Eduardo Almaguer, quien agradeció el apoyo y se comprometió a vigilar el buen funcionamiento del operativo. Escuchemos al gobernador Aristóteles Sandoval. Quiero agradecer a la Fuerza Única, al fiscal, por supuesto, quiero reconocer al vicealmirante Luis Mario Ramón Bravo, muchas gracias por todo el apoyo que nos dio la Marina, el ejército. Este lugar, este precioso lugar, hoy no solamente va a tener mayor vigilancia y seguridad, va a tener también la presencia para el rescate. Hoy los deportes acuáticos han regresado a Chapala. ¿Cuánto teníamos ya que no veíamos a alguien esquiando? No se diga el mundial de vela que fue todo un éxito. El club de yates que otra vez le está dando vida. Todo eso era la magia de Chapala. Hoy lo recuperamos decididamente limpiando el lago. El fiscal general Eduardo Almaguer aseguró que se trabajará en coordinación con la Capitanía de Puerto de la Marina Nacional, quien autorizó este operativo. Que el inicio de operaciones del escuadrón anfibio del comisionado de seguridad pública del Estado, es la materialización del esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Que este escuadrón anfibio que habrá de prestar sus servicios de protección civil, de prevención, de rescate y de seguridad, no hubiera sido posible sin el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, quienes nos orientó, nos guió, nos capacitó. La restauración del Parque de la Cristianía, un lugar añejo de solas y esparcimiento para propios y extraños, así como la calle Ramón Corona y la limpieza del lago, permitirán mejorar las operaciones de los policías encargados ahora de este nuevo escuadrón de seguridad acuática. Oigamos al gobernador Aristóteles Sandoval, quien agradeció al secretario de Infraestructura y Obra Pública, Nezahualcóyotl Ornelas, y a los involucrados en esta obra, el trabajo realizado. Gracias a su trabajo determinante, hoy podemos disfrutar de este parque, tenemos una avenida, hoy se entregan más de 10 millones de pesos en equipo, entre las lanchas rápidas, todo el equipo, 18 elementos que van a estar, la infraestructura que tenemos, son casi 25 millones de pesos lo que se hizo en la obra que terminamos en 2015, y 10 millones de pesos más que se invirtieron en este gran parque para nuestras familias. Felicidades y que sea para bien de Chapala. Con imágenes de Ben Jones, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.